Bienvenidos a otro episodio de The Adult Potato. Soy Claudia Papas. Buen trabajo Wellington en las elecciones del Distrito de Bomberos. La elección del Distrito de Bomberos es una elección especial, y por lo tanto, está separada de las elecciones estándar de noviembre en las que todos reciben una boleta por correo. De hecho, tiene que hacer todo lo posible para votar en este y 339 de ustedes lo hicieron, lo que representa un aumento de casi el 10% con respecto al último. Y usted apoyó la elección del Sindicato de Bomberos al elegir a Richard Bollinger y John Alexander Hunter fácilmente sobre el actual, por más del doble de votos que obtuvo. Felicitaciones a los nuevos miembros de la Junta, ya los bomberos por tener sus voces representadas en la Junta. The Adult Potato está muy orgulloso de nuestra ciudad y espera que esto sea una señal de lo que está por venir para Wellington con una buena representación en lugares de liderazgo. Esta semana, la Junta de Fideicomisarios tuvo una sesión de trabajo en la que la mayor parte del trabajo realizado, casi dos horas, se dedicó a dar un paso más para concretar cómo la ciudad tratará con las tiendas minoristas de marihuana en Wellington. Después de eso, optaron por mantener la Junta de la Biblioteca en manos de la Junta de Fideicomisarios, lo que hubiera sido bueno si lo hubieran puesto primero en la agenda para que nuestro director de biblioteca favorito pudiera haberse ido a casa temprano ya que se sometió a una cirugía ese mismo día. Y estaba claramente en mucho dolor. Pero Ross era un soldado y estaba allí para arrojar luz sobre los principales logros de su equipo el año pasado, una tendencia que sabemos que continuará este año. Sin presión Ross, pero sigue con el buen trabajo. Finalmente, la atención se centró en la directora de finanzas, Charity Canfield, quien fue la voz de la verdad en lo que respecta a cómo está volviendo a encarrilar las cosas después de aceptar el puesto el año pasado. Mientras todavía estamos pasando por la auditoría para poner las cosas al día con el Estado, Charity y su equipo ahora con todo el personal están tomando el toro por los cuernos y haciendo el trabajo duro para implementar políticas y procedimientos para la transparencia y la rendición de cuentas en el futuro. Esa sección de la reunión se volvió un poco polémica en la que parecía que alguien definitivamente necesitaba una solución. Pero Charity era un soldado y cuenta con el apoyo de la Junta y el personal. Y eso es lo que va a necesitar para que las cosas sigan en la dirección correcta. Si aún no ha participado en la encuesta de la ciudad, diríjase al sitio web de la ciudad de Wellington en wellingtoncolorado.gov y tómese unos minutos para hacerlo. Está disponible en español e inglés. Es uno de los elementos de las imágenes rotativas en la página de inicio del sitio web, por lo que si no lo ve de inmediato, espere un segundo y estará allí. Y si no realiza la encuesta, cierre la boca si la ciudad hace algo con lo que no está de acuerdo. Tienes la oportunidad de que tu voz sea escuchada. De hecho, tiene esa oportunidad dos veces al mes en la reunión de la junta directiva en la sección de comentarios públicos de la agenda. Pero ni siquiera tiene que levantarse de su sofá para que su voz se escuche de esta manera. Simplemente haga clic en el botón de la encuesta comunitaria y califique algunas cosas. Tienes hasta el 24 de mayo para realizar la encuesta. En serio, solo hazlo. Esta es su oportunidad para que la junta sepa lo que la ciudad está haciendo bien y lo que está haciendo mal. No seas perezoso. Y mientras esté en el sitio web de la ciudad, eche un vistazo a las ofertas de trabajo. Hay un par de puestos disponibles en la planta de agua si alguien está buscando trabajo. Es un mejor viaje que Greeley o Longmont y ese trabajo no va a ninguna parte. En todo caso, contratarán a más personas para trabajar allí en los próximos meses. Bueno, eso es todo por esta semana. Sé que ha estado lloviendo y parece que seguirá así durante la próxima semana, más o menos. Pero al menos no tendrá que pagar el trasero por regar su césped durante las próximas dos semanas. Así que asegúrate de tirar el agua estancada para que los mosquitos no tengan una orgía en tu casa y no olvides cerrar con llave las puertas. No evitará que las polillas molineras invadan su casa, pero ayudará a evitar que las tormentas abran la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!